Este año ha sido un año particularmente importante para la selección peruana, ¿no es cierto? Hubo Panamericanos también, donde se ha gastado mucho dinero, para la imagen del país. Me parece excesivo el gasto de dinero para la imagen deportiva del país, además porque se utilizó políticamente. Vizcarra estaba entregando medallas a dieste siniestra en aquella época en los Panamericanos. Pero lo importante, deportivamente hablando, fue que hubo un equipo que sacó la cara desde haber ascendido a primera división y haber logrado finalmente el campeonato, como el caso de Binacional, que se coronó campeón nacional finalmente a ganarle en la final a Alianza Lima. Veamos el informe de Combaters. Este 2019, el fútbol peruano vio a Deportivo Binacional coronarse como campeón nacional por primera vez en su historia. El equipo de Juliaca tuvo un largo camino antes de coronarse como el nuevo monarca de la Liga 1 y dar la vuelta olímpica en Matute ante Alianza Lima. Puno, Juliaca, debe estar orgullosa de este plantel. Con un equipo de, según el portal Transfer Mart, valorizado en 5.750.000 dólares, se impuso ante los 12.500.000 dólares que vale el equipo blanqueazul. Alianza le costó, se metió. El hoy campeón peruano se fundó el 2010. Juan Carlos Aquino, presidente del club, lo fundó cuando era alcalde de Desaguadero, pequeña ciudad al lado del Titicaca. Este pueblito está dividido en dos partes, una peruana y una boliviana unidas por un puente. Por eso, el nombre del equipo. El 2016 ya eran, en Copa Perú, uno de los equipos más competitivos de Puno, hasta que se trasladaron al equipa y absorbieron al Club Escuela Municipal de Pau Carpata para jugar en la liga local. El centro de Martín Meléndez, Ademir Villavicencio, escribía el 7 a 0. El 2017, Binacional logró el anhelado ascenso a Primera División, tras proclamarse campeón de la Copa Perú. Pertenecer a Puno y jugar en Arequipa les restó apoyo popular. Sin embargo, la llegada de un nuevo equipo del sur del país a Primera, entusiasmó a los provincianos sureños. En este momento, al Binacional de la equipa, la bienvenida, amigos arequipeños, a Primera División. En 2018, Binacional se presentó en Puno, pero jugó los partidos del torneo Apertura en Moquegua. El regreso definitivo al Estadio Guillermo Briseño en Juliaca, a 3.824 metros sobre el nivel del mar, fue clave para sus futuros éxitos. En su primer año en Primera, quedaron en octavo lugar. Clasificaron a la fase previa de la Copa Sudamericana, pero los eliminaron rápido. La gloria los esperaba en el 2019. El Pedroso del Sur ha sido el equipo que más goles anotó en el campeonato. 74, de los cuales 49 los hizo jugando de local. Fueron campeones del clausura y se ganaron el derecho de jugar la final por el título nacional ante Alianza Lima. A poco del encuentro, una tragedia llegó. El volante Juan Pablo Vergara, de 34 años, murió luego de sufrir un accidente automovilístico en Juliaca, mientras iba a entrenar. Esto derribó al equipo, pero del dolor nació la fuerza. El partido de ida de la final lo ganaron con un 4 a 1, que les dejaba la mesa servida para el partido de vuelta. Dependía mucho de esto, porque irse con tres goles a favor en una llave, no es poca cosa, se le complica la vida a la alianza. El segundo partido en Matute fue sufrido. Alianza remetió desde el primer minuto y Binacional solo aguantó. Perdieron 2 a 0, pero fue suficiente para mantener la ventaja, levantar la copa y convertirse en el tercer equipo provinciano que es campeón en los últimos nueve años. Un trofeo que va con dedicatoria al cielo, por el compañero que se fue, pero que no dejó de estar presente en este equipo humilde que alcanzó en poco tiempo, lo que otros solo pueden soñar. ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Felicitaciones a Binacional por los méritos propios y futbolísticos con los que ha obtenido el título nacional! Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.